Gracias por ver el video. ¡Vasí! ¡No, no, tu prends quand tu prends! ¡Como Slender! ¡Dónde vamos, veamos la diferencia! ¡Suevos! ¡Quiero empezar! No sé, no sé. ¡Gordan, trabajo! La vía está en el canal, ¿no? La vía está en el canal, ¿no? Porque mira la 3 minutos de la Vía en su motion. ¡Ah, hay algo más en 3! Ha 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 il sait que c'est mal ce qu'il a fait Hugo Y'vous est top bien Yo viens ici Yo Yo Yeah i pas ¿Cómo tú vas ? Tu vas, y vas y se van. ¡Port! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!